Un saludo a todos nuestros suscriptores de tu canal motochinas.cd ¿Cuál es el tema? Como puedes ver aquí, vamos a ir directo al desarrollo del tema y aquí vamos a hablar acerca del alternador el alternador de una moto china es un alternador monofásico pero como puedes especial aquí, también tengo el selenio y tengo también el CDI, tengo por mi costado un multímetro también llamado multitester o tester, dependiendo del país en que estés recibe nombres diferentes ok, este video tutorial se va a centrar única y exclusivamente en el alternador pero también están estos elementos porque nos van a ayudar un poquito a entender hacia dónde se dirigen estos cables, ¿de acuerdo? muy bien, dicho esto entonces vamos a dar inicio a este video tutorial si te gusta no te olvides amigo motochinas.cd suscribirte al canal, compartir este video y dale me gusta ok, ya, un poquito tengo que explicarte aquí el tema del multímetro primeramente ya, para nosotros poder trabajar con este alternador vamos a usar el multímetro, ¿de acuerdo? pero si tú quieres saber más sobre el multímetro yo tengo una lista de reproducción de videos en donde, en esta lista de reproducción es la aplicación del multímetro a la moto llámese una moto china, una Torito Bayaz que tiene un alternador trifásico y diferentes formas de usar el multímetro en la moto te voy a dejar aquí en el enlace de la descripción ese canal donde se aplica bastante el multímetro a las motos llámese TBS, Torito Bayaz, motochinas también ok, así que visita, entra a ese canal, a esa lista de reproducción y vas a ver que si te interesa aprender más sobre el multímetro ahí vas a encontrar lo que quieres entonces nosotros primeramente tenemos que definir qué cosa es el alternador ya, el alternador de una motochina en este caso produce corriente para la recarga de la batería uno, esa es una de las funciones que cumple en el caso de la motochina este alternador también tiene una bobina de arranque profe, ¿y qué quiere decir bobina de arranque? quiere decir que si esta moto no tiene batería igual arranca, por eso es la bobina de arranque y si tiene batería, también arranca o sea, arranca con batería y sin batería la bobina de arranque cumple una función clave en esta motochina por ejemplo, este de aquí es de un motor de 150 centímetros cúbicos este alternador está nuevo ¿qué elementos conforman al alternador? este alternador, por ejemplo, tienes tú acá por aquí por este lado 2, 4, 6, 7 bobina de carga y luces y tienes una bobina de arranque también tienes como parte, ¿no? a un costadito, la bobina pulsante pero quizás haga otro video donde te explique un poco más cuál es la función de la bobina pulsante y qué importancia tiene dentro del funcionamiento de la moto entonces, este alternador monofásico de una motochina o la gran mayoría de motochinas de cilindrada baja tienen un alternador semejante a este de manera que la teoría del alternador es igual, podemos decirte, ¿no? sirve para recargar la batería su nombre es alternador porque produce corriente alterna ¿ya? recuerda que la batería recibe corriente directa pero tengo otro video donde te explico el sistema de carga de una motochina también otro video donde explico el sistema de carga si tú tienes una Torito Bayas, por ejemplo sistema de carga de una Torito Bayas pero para no salirnos del tema vamos a explicar los cables de aquí este alternador que tú ves aquí, mi querido amigo de motochina.cdi tiene 5 cables va uno por uno estos dos este es azul con blanco y verde con blanco ¿a dónde va estos dos cables? ya, estos dos cables es de este elemento que se llama la bobina de pulso también le llaman bobina pulsante ahora, tienes otra de acá otra salida este es un elemento clave también es la bobina de arranque ¿de acuerdo? y tienes estos dos cables estos dos cables es bobinas de carga y luces son estos dos cables tanto el rosado, rosa el amarillo que están llevando corriente ¿a dónde? a este elemento más conocido como el selenio regulador o rectificador aquí está llevando la corriente mira, mira, mira acá tiene el rosado y acá tienes el amarillo a través de una serie de conectores llega aquí y se conecta ¿de acuerdo? entonces este es con respecto a estos dos cables ya, como ya te dije tengo un video donde explico el sistema de carga entra a motochinas.cd y busca ese video continuamos ya, si tú eres un mecánico o te estás iniciando en la mecánica o tienes una motito y eres de los que se meten que quieres resolver dar solución tranquilo en tu canal motochinas.cd sacamos videos constantemente que eres de los que te gusta aprender por favor entra visita ve con mucha atención los videos y aprende algo más no te olvides suscribirte al canal dale me gusta compartir este video este cable de aquí que es la bobina de arranque va ¿a dónde? al CDI y cumple una función fundamental para el arranque de la moto si alguno de estos tres elementos que tengo aquí en mi mano que van al CDI falla la moto no va a arrancar eso tengo lo por seguro a veces viene viene el cliente y dice maestro la moto no arranca y dice ¿qué hago? y algunos he visto he visto algunos que la moto no arranca y están que le dan le dan con el botón le dan y la moto no arranca no arranca no arranca o agarran empujan la moto con el talal de arranque patean y no arranca no arranca y ya no saben qué hacer con la moto pero tú que estás viendo este video supone que tú quieres aprender ¿ya? si la moto no arranca es por algo hay que ir a revisar ¿ya? bueno brevemente quiero decirte que para que una moto arranque tienes que tener tres elementos acuérdate 1 combustible sea gas o gasolina en caso de la Torito veas de gasolina y gas 2 compresión tiene que haber compresión y 3 corriente en la bujía ¿en cuál de los tres elementos tú vas a ir a ver el alternador? cuando no hay corriente en la bujía cuando no hay chispa ¿ya? tú por ejemplo agarras acá la bujía este es como algo adicional ¿no? para no salirnos tanto del tema del alternador lo que pasa es que este es un poquito complejo la teoría y de una pregunta salen otras pero para que no quede en el aire ¿no? tú sacas el capuchón de la bujía y solamente dejas la punta sin el capuchón nada más y eso le das a un costadito el motor y le das con el botón de arranque si ves que no hay chispa no hay corriente está en cero una de las fallas cuando no hay chispa en la bujía es esto el alternador y otra de las fallas cuando no hay chispa es el CDI voy a hacer otro video donde voy a hablar también acerca del CDI ten paciencia como te digo este es un canal nuevo continuamos entonces si la moto no arranca una de las causas puede estar aquí en la bobina de arranque y yo voy a hacer un video en donde vamos a probar la bobina de arranque en la moto ¿de acuerdo? en la moto fíjate pero aquí vamos a trabajarlo con el multitester porque este también es una prueba de que si tú no estás seguro no estás seguro porque a veces cuando uno está iniciándote en la mecánica no es solamente necesario descartar una prueba sino que tú tienes que estar seguro en cambio el que ya tiene experiencia ya para él es más fácil con una sola prueba él dice este es así fíjate hablemos un poquito de estos dos elementos estos dos elementos llamados bobina pulsante o bobina de pulso tiene una medida con el multímetro de 110 a 280 ohmios aquí fíjate acá está el multímetro donde se quise que nosotros tenemos que ubicar el multímetro este somiaje este voltaje en corriente continua ya este se ha parado y hablemos de esto de acá porque esto es lo que nos interesa aquí tenemos que poner en 2000 ohmios ahí está 2000 ohmios ¿de acuerdo? adicionalmente también se usa el 20k ¿en qué momento? para medir la bobina de alta tensión ya pero por ahora vamos a dejarlo aquí nomás como algo adicional que quiero darte ¿no? ya si quieres que te haga un video sobre el multímetro aplicada a la moto china simplemente dejen los comentarios bien entonces vamos a trabajar en 2000 ohmios ¿ya? recuerda ¿cuál es la medida entonces? ya no te olvides que al final te voy a hacer preguntas del autoexamen ¿ah? así que pon mucha atención a este video ¿cuál es la medida acá? de 110 a 280 ohmios ¿qué pasa si estás fuera de ese rango? entonces está mal la bobina pulsante ¿de acuerdo? pero esta es una nueva vamos a ver qué ocurre aquí vamos a medir y acá tengo las pinzas vamos a medir quiero que mires aquí no sé si puedes ver aquí a ver voy a dejar de ya fíjate ahí fíjate cómo lo estoy colocando punta a punta ya ok ahora aquí mire el multímetro lo voy a acercar para que lo vea ¿cuánto mide? 158 ohmios esa es la medida quiere decir entonces amigos de motochina.cdi que este está bien y claro este está nuevo bien entonces este es con respecto a la bobina de pulso que vendría a ser este elemento importante esto está yendo al cdi voy a hacer un video te voy a explicar más acerca del cdi bobina de arranque en muchos casos miren esto esto mira te doy un datito un datito esto poco falla bien raro que falle más falla esto las motos a veces se vienen y no arrancan por la bobina de arranque porque este se malobra se cruza así que en fin pero aquí se va a ver el resultado ¿cuánto es la medida de momiaje de la bobina de arranque? la bobina de arranque en momiaje su medida es de 300 a 700 ohmios ya entonces vamos a medirlo ahora profe ¿cuál es la forma de medir? si tiene un solo cable fácil pues amigo de motochina.cdi metes uno acá y el otro ¿lo vas a dónde? a tierra es el cuerpo no es la tierra fíjate fíjate ¿cuánto mide? 364 ohmios ¿está bien o no está bien? está bien 364 porque ¿cuánto es su medida? de 300 a 700 ohmios cuando la moto no arranca una de las causas es esto pero ojo más he visto que la falla es por esto más la bobina de alta poco es bien difícil que falle la bobina de alta en la moto china ojo pero en la Torito vaya sí una de sus fallas más frecuentes es la bobina de alta ¿de acuerdo? esto falla más que la bobina de arranque pero no vaya a ser que te den una moto que tú de repente estás iniciando en la mecánica no recién abrí tu ejercito y quieres reparar una moto o tu misma moto ¿no? entonces no hay chispas no hay corriente ¿qué haces? una de las fallas de la hora ¿cómo lo vas a hacer? una forma ya te expliqué tienes que sacar tu multímetro y profe no tengo multímetro no sé dónde comprar y no sé de qué marca voy a comprar y más no sé cómo usar tranquilo te voy a dar otra forma de que tú puedas dar solución a esta moto y darte cuenta si esta moto está llevando corriente porque no hay chispa fácil mira ya como este está nuevo esto viene así bien enchufado aquí así ¿no es cierto? entonces tienes que ubicarte a este cable es el negro con rojo esta es la bobina de arranque o sea de esta bobina de acá de esta de acá bobina de arranque ¿se acuerda? ¿qué vas a hacer? si es posible consigues un pedazo de cable un tamaño regular y el arnés mira cuál es y la metes ahí metes ahí ¿no? y con la otra punta le vas a dar a una parte del motor ¿ya? o a un perno del motor ¿con qué propósito? que le des arranque está el arranque y ahí va a salir chispa va a chispear si chispea quiere decir que está bien pero si no chispea quiere decir que esto está mal está mal logrado ¿y a dónde tienes que irte? tienes que irte al alternador ya tienes que sacar la tapa del motor del lado izquierdo que va al costado del lado volante y tienes que sacar eso y cambiar este alternador ¿de acuerdo? a veces esto se malobra por lo siguiente en la volante magnética lleva algunos pernos y esos pernos se aflojan y como está girando van dañando esto lo daña lo daña y ahí es que ocurre ese problema a propósito voy a hacer varios videos sobre el armado y desarmado de un motor de 150 centímetros cúbicos lo que pasa es que debes comprender que tenemos como cuatro canales y eso toma su tiempo para alimentar los cuatro canales de videos y además voy a hacer ese video del desarmado y armado del motor completo con las herramientas que se deben usar como se saca el filtro centrífugo como saca la volante el extractor como se usa como se usan las diferentes herramientas así que esté pendiente que en estos días voy a tratar de hacer voy a tomarme un tiempo para hacer el video de ese motor un motor que me llegó sin aceite sin aceite así que eso lo vamos a usar para enseñarles a nuestros queridos amigos de motochina.com mi amigo de tu canal motochina.com ha llegado a la hora de hacerte la pregunta que te dije al principio que te plantearía y te sugerí que vieras el video con mucha atención porque te haría la pregunta ok la pregunta es primeramente en el multitester cuál es el punto donde vamos a colocar para hacer la medición del alternador llámese la bobina pulsante y la bobina de arranque además cuál es la medida de la bobina pulsante y la medida de la bobina de arranque eso lo hemos resuelto a lo largo del video si sabes la respuesta te felicito muy bien excelente y si no sabes la respuesta bueno te sugiero que vuelvas a hacer el video la idea es que aprendas mi amigo de tu canal motochina.com continuamos y esperamos que este video total te haya gustado y si es así déjame un gran like suscríbete al canal y comparte este video desde tu canal motochina.cdi enviamos un saludo a todos nuestros suscriptores hasta la próxima un momento me olvidaba de esto cuando terminas de trabajar no te olvides de este multímetro apagarlo ¿por qué? porque este tiene una batería detrás una pila doble así grandecita y eso se gasta así que tienes que cuidar la batería de esto muy bien ahora sí concluimos hasta la próxima